Hola mis amigos callejeros, así voy a llamarlos, en la medida en que me acuerdo, que se me olvidan un poquito las cosas, pero estaba dejando mi bici aquí porque le van a hacer mantenimiento. ¿A dónde vamos a ir a comer hoy? Un lugar de brochetas increíble. Es callejero, callejero, pero el tema es que ellos abren sobre las 5 o 6 de la tarde. Entonces vamos a buscar qué comer mientras tanto, hasta que abran esas brochetas y que no nos mate el hambre, porque... Estábamos caminando porque aquí, muy cerca de aquí, había un lugar de arepas, que de hecho les voy a dejar el video porque querían saber de qué se trataba, pero lo cerraron y me acabo de encontrar ese lugar de empanadas horneadas que se llaman La Salteña, así que vamos a probarlos, a ver qué. Bueno amigos, miren, yo pedí una de carnecita, carne de res, es la que está aquí, y pedí una ranchera que trae chorizo y algo más que no me acuerdo qué es, pero ya les muestro. Y por supuesto, hay que probarla. Si me ven viendo hacia allá, es porque estoy grabando mi TikTok, así que si no me siguen, vayan a ir para el TikTok. Voy a decir que la carne tiene buen sabor y tiene mucha carne. Buena cantidad de carne. Vamos a probar ahora la ranchera. Miren, chorizo y queso. Está rica, pero me quedo con la de carne, sin lugar a dudas. Bueno gente, me han contado aquí que estas dos son muy, muy impresionantes, por su relleno, pero además su color. Esta tiene tinte de espinaca y este de remolacha. Esta viene rellena de carne desmechada, de res y esta de polvo. Así que hay que probarla, sí por supuesto, vamos a ir primero con... Miren, la carnita desmechada. ¡Qué rico! Vamos a probarla. Está bien, 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 bien sabroso. Les voy a mostrar el pollo. También viene como el pollo con vegetales. Fíjense. Es oriental. Qué buena sorpresa. Les voy a dar los precios para que sepan por si vienen, cuánto hay que tener de presupuesto. Todas valen $3.500 pesos y se las comen aquí, ahí las ven ustedes en la vitrinita de empanadas, la que escojan $3.500 pesos. Pero también ellos tienen unos packs que son para hornear en casa. Si se las llevan horneadas, yo como estas que me voy a llevar yo, vale $19.500 pesos. Y vienen seis empanadas. Esos son los packs que se pueden llevar. Hay de diferentes tamaños, ya los cogen ustedes a su gusto. Y por supuesto, disfrutan de una tardecita con empanadas deliciosas. Bueno, amigos, nos vinimos aquí al sector de Pontevedra. Esto es La Boyacá con 95. Y aquí, muy cerquita, vamos a encontrar nuestras brochetas. Otros puntos de referencia. Titán Plaza. Está solo a una cuadrita. Así que así se pueden ubicar de en dónde están estas brochetas que son maravillosas. Como pasé por Titán, quiero contarles que no me aguanté las ganas. Y me compré unos tenisillos nuevos que están muy cool. Mírales. Me parecieron increíbles y me los estrené de una vez. Pero ya no me aguanto más las ganas. Hay que ir a comer brochetas. Bueno, como les decía, miren, La Boyacá está allí. Solo a unos pasitos de La Boyacá. Encuentran ese lugar maravilloso. Me dicen que hay mucha gente que está haciendo fila para probarlas. Así que yo les recomiendo que vengan así temprano. Apenas ellos se estén abriendo. Para que no tengan que esperar mucho por el producto. Y por supuesto, es hora de probar. Bueno, a ver si es tradicional que pueden ustedes. Que es pechuguita de pollo, lomito de cerdo, chorizo de antarrosano y pechuguita de pollo nuevamente en la punta. Van a doble sencillo. La ve que es en todas las abuelas. A $7,000 pesos. Como segunda opción, bondiola de cerdo. Que es la parte más asquita del cerdo. Se sazona las finas hierbas. Y se reduce en cuchillo de naranja. A $7,000 también. Como tercera opción, costillitas de cerdo más. Ya van sin huesos. Solo cartilaguito blanco. Para que se las coman completas. A $9,000. Y por última opción, es parri. Chicharrón carnudo. En su primera presentación va a pimienta a limón. Aparte de ser súper rico, súper genial. Una libra de chicharrón carnudo vale $13,000. Todas van acompañadas con arepita paisa y aguecho a base de tomate de arroz. Bueno amigos, miren lo grande que es esta brocheta. Deliciosa. Miren los trozos, lo gigantes que son. Esta es la de $13,000 pesos. Es la más grande de todas y es la más costosa. La más barata, ya les dijo él. $6,000 pesos. Es la tradicional. Y por supuesto, yo tengo que probar. Ya le di un primer mordisco y está delicioso. Pero voy a probarlos. Miren lo rico que está. De verdad que son verdaderamente increíbles. Esta, la de sparring y la que viene de bondiola de cerdo, son mis preferidas. Son muy, muy, muy buenas. La de costilla es rica, pero el chicharrón. Sin duda el chicharrón para mí es la muerte. Está lloviendo y a pesar de la lluvia hay como 11 personas esperando y cada vez llega más. Me han dicho que las colas casi que son de una cuadra o cuadra y media. Sin lugar a dudas, esto quiere decir que esto es un productazo. Es uno de esos famosos callejeros que la está rompiendo en la ciudad. Y por supuesto, espero que se hayan antojado muchísimo con este video. Que vengan, lo prueben, lo disfruten y me cuente qué tal les va. Por supuesto, que compartan este video, que lo comentes mucho. Y denle mucha manito arriba. Chao. 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 Chao.